Lo que escuchó fueron 7 disparos. Un teniente del ejército accionó su arma de fuego en contra de un vehículo que, según la propia versión del militar, el conductor habría evitado ser fiscalizado y posteriormente intentó atropellarlo. Yo por lo menos ya me estoy responsable. Y usted, por estar sin su multa, también está arreglando una multa. O sea, sin su permiso. Es el audio de una fiscalización en pleno toque de queda en Punta Arenas. Hasta ahí, la explicación del militar estuvo bien, pero... Porque es fácil decirme a mí, no, es que no tengo mi permiso. Y a raíz de eso, un funcionario militar efectúa 7 disparos, el cual uno de ellos lesiona al individuo. Y salí a ver, y me fui corriendo y vi que mi hijo estaba en el auto y estaba con mucho sangramiento. Y pregunté qué pasaba y estaban los señores militares. Y lo único que el militar me dijo que él lo había querido intentar de atropellar. Según los antecedentes recopilados por fiscalía, así habrían sucedido los hechos. El militar fiscalizaba el auto azul desde donde se grabó este video. Y es ahí cuando por la misma calle, otro auto a alta velocidad omitió el alto del funcionario. Los primeros dos disparos dieron en la parte delantera, uno en el costado, otros dos más en la parte posterior. Uno de esos le causó al conductor estallido del sacro, fractura de tibia izquierda y lesión en el recto. Y esos niños grabaron todo el proceder y no se ve en ningún momento, se escucha que el señor militar le dice a mi hijo que pare. Porque incluso amenaza a lo que él estaba procediendo ahí. Y mientras la víctima, que por cierto tenía orden vigente por delito de lesiones, era trasladada al hospital regional, Carabineros detenía al teniente que hoy por la tarde pasó a control de detención. Desde el ejército dicen que se actúa apegado a los protocolos. La defensa mantiene que se trata de legítima defensa. Y para la fiscalía es exceso de violencia institucional. La quinta división de ejército lamenta que producto de la influencia de algunos ciudadanos, que haciendo caso omiso de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, se generen este tipo de situaciones, que ponen en riesgo la vida del personal militar. Son siete disparos los que podemos escuchar claramente que no hay separación temporal entre uno y otro. Son todos en un mismo momento. Y por lo tanto, a nuestro entender, no hay justificación para la comisión de este delito. El juez decretó la legalidad de la detención y por los antecedentes presentados, y el estado actual de salud de la víctima decidió ampliar la detención del teniente por tres días más. Eso para evaluar las consecuencias médicas que podría tener y para recabar más información del hecho, para definir si hubo legítima defensa o no.